Que Dios te bendiga, rica y abundantemente, gloria sea al Señor. Que la gracia de Dios esté sobre ti y que su favor te cubra todos los días de tu vida. Familia, un abrazo grande, mil bendiciones a toda esa gente hermosa que día a día ha decidido buscar más de Cristo, llenarse más de su presencia, inundar su vida del Espíritu Santo de Dios y honrar al Padre con todo su corazón. Los bendigo a todos en el poderoso nombre de Jesús y me regocijo en esta hora de poder tener este tiempo maravilloso de comunión contigo en la intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Esta programación nació en el corazón de Dios con un propósito, edificar al pueblo del Señor. Y llevando ya más de dos años y medio, nos hemos reunido para que tengamos la certeza, la fe, la seguridad de que podemos seguir adelante sin miedo, que puede haber pruebas, las va a haber, que puede ser que pasemos por ríos, pero tú no te ahogarás, que el fuego va a llegar a tu vida, pero tú no te quemarás. La mano del Señor está contigo y la fuerza que Dios nos da a través de su Santo Espíritu nos hace invencibles ante la presencia del enemigo. ¿Qué debemos hacer? Pararnos firmes, levantar nuestra voz con autoridad y con firmeza y declarar en el nombre de Jesús que estamos en victoria, que somos más que bendecidos y que lo que viene es bueno. Saludos grandes a esa familia maravillosa de la fe que tanto amo, familia que se ha reunido. Ya mire, hoy es la programación número 714. Llevamos 714 noches, 714 diferentes predicas para llevar al corazón a un lugar de gran bendición. Así ha sido el Señor hoy en martes 16 de agosto y nos sentimos felices, agradecidos a Dios. Mando un abrazo grande y poderoso a todas esas hermanos y hermanas que nos están escuchando. Primeramente en los Estados Unidos, a todos los bendigo en el poderoso nombre de Jesús, siempre llenos de tanto amor. Los hermanos de la diáspora nos bendicen mucho con su amor, con su carga, con su oración y algunos de ellos también con su ofrenda. Y agradecemos a todos por esa carga de amor tan grande, tan linda y tan especial. Hermanos, desde la Florida hasta arriba, allá por Boston, ¿verdad? Donde estaba esa área, en el centro desde Texas, hasta Chicago por allá también y en el área oeste, California, San Diego, Arizona, Phoenix, todas esas áreas que están allá, Seattle, que es en la punta de arriba también, ¿verdad? Del área oeste de los Estados Unidos. De todos esos lugares nos escriben hermanos, tanto boricuas como latinoamericanos que se han ubicado allá y que tienen una relación muy linda con el Señor y mantenemos comunión a través de esta programación. En Latinoamérica nos sentimos bendecidos. Tenemos que orar, iglesia. Óreme mucho por Nicaragua. Hoy vi unos videos horribles. Están quemando las iglesias. Iglesias católicas, iglesias pentecostales, quemándolas, hermanos. No es que me contaron. Yo vi el video. Estamos allí claritos. La gente hablando. Un sacerdote hablando. Los tenían presos en un lugar. Cinco, seis policías. No los dejaban salir. No podían ejercer su ministerio. No podían salir del lugar donde estaban. Una cosa impresionante, hermanos. Lo que está pasando en Nicaragua. Un país tan cercano a nosotros. Ese Daniel Ortega. Es el nombre del presidente de Nicaragua. Ha sido un comunista toda su vida. Un hombre sin principios, sin valores. Que ya se ha comprobado que ha hecho muchísimo daño. Mucha gente muerta, hermano. Porque él pertenecía a una guerrilla llamada la FLMN. Y esa guerrilla mató a un montón de gente, hermanos mismos, nicaragüenses, en el nombre de la libertad. Y es tan triste, hermano, ver lo que estamos viendo. Ore, ore. Iglesia, ora. Hoy que vamos a estudiar Apocalipsis, vas a corroborar. Es que todas estas cosas que están pasando son bíblicas, hermano. Ya la persecución de la iglesia está ahí al ladito, en Latinoamérica. Eso viene pasando en la India, en África, por los países árabes, matando. Yo tengo videos, hermano, ante mis ojos, con piedras, peñones, bloques, matando cristianos. Les rompen las cabezas. Los vivos les echan gasolina y los queman vivos. Otros, que lo he visto con lo que se llama unas bolsas de plástico, los encierran por completo, los meten, los tiran en una plaza así, hasta que se asfixian y mueren delante de todo el mundo. Yo sé que esto suena terrible, querido hermano, pero es que nosotros estamos tan y tan acomodados. Y tú a veces falta un culto de domingo porque tienes un cumpleaños o porque tienes un día de playa. El único día que Dios te pide, mira, mientras hermanitos ahí en Nicaragua tienen que orar ahora escondidos, con miedo, con temores, con grandes dificultades. Hay que abrir los ojos, iglesia. Hay que abrir los ojos porque los momentos que estamos viviendo son momentos muy serios. Y ya ha comenzado el principio del final. Yo te lo puedo decir de esa manera. El principio del final. Ojalá tú estés advertido. Claro, no es cuestión de miedo. Yo no estoy aquí para darte miedo. Yo te estoy apercibiendo. Prepárate, prepárate, prepárate. Yo tengo gente, mira, que me llega a la iglesia enferma, llegan quebrantados, llegan con dolores en el cuerpo, pero llegan. Porque reconocieron y entendieron que hay que vencer la enfermedad, que hay que vencer las pruebas, que hay que vencer al enemigo y hay que declarar esa bendición dada por completo. Por eso, afírmese cada día más y llénese de la gloria, de la bendición y de todas las cosas lindas que Dios tiene para usted. Igualmente saludamos a nuestros hermanos latinoamericanos, igualmente aquí en el Caribe, Cuba y también nuestros hermanos de la República Dominicana. Y en especial un abrazo, mi saludo a la iglesia Cristo, la roca de Puerto Rico. La iglesia que el Señor me ha concedido un inmerecido honor de presidirla, de levantarla, de fundarla y de allí soy, me dicen apóstol, por haber abierto el camino, verdad, haber sembrado, haber creado las obras, haber levantado pastores, supervisar pastores, supervisar las obras y echar hacia adelante. Eso por la gracia y misericordia de Dios lo hemos podido lograr, pero todo, todo se lo debo a Él. Todo, todo, todo. Si estamos de pie, solo por Él, por nuestro Señor y por ese amor tan grande que Él tiene por cada uno de nosotros. También siempre le enviamos saludos, no solo a los hermanos del Cristo de la Roca, a todos los puertorriqueños que nos escuchan. Hay muchos hermanitos encamados, tengo muchos, muchos ancianos que ya no pueden ir a la iglesia porque no guían, ya están con Parkinson, están con problemas. Algunos, el Alzheimer le ha llegado, verdad, y olvidan las direcciones. Nosotros los amamos, los amamos con todo el corazón y cuidamos de ellos, verdad. Tenemos un ministerio para las personas mayores de edad que la pastora Ada nos lo está haciendo, verdad, cuidando de esas vidas ante sus necesidades, ante sus pruebas, ante sus dolores, ante sus sufrimientos. Y eso, pues es una gran alegría, es una gran bendición y estamos contentos por lo que Dios, a través del amor, porque mire, todo en esta vida es a través del amor. El día que usted vaya a la iglesia por cobrar un sueldo o el día que usted vaya a la iglesia porque una persona está pendiente a esa, tú te perdiste, te descarrilaste del camino. Todo lo que mueve el mundo de Dios, todo lo que mueve el mundo de Dios es el amor, porque de tal manera amo Dios a este mundo que nos dio a su único Hijo en perdón de cada uno de todos nuestros pecados. Como hoy vamos al libro de Apocalipsis, no voy a dar piscolabi porque es que hoy quiero terminar el capítulo 13 completo, verdad, o vamos a adelantar todo lo más posible porque quiero seguir luego en el capítulo 14. Pero hoy, escriba, tenemos revelación, palabra del Señor y bendición. Mientras tanto, antes, démele el share, por favor, todos los que estén por ahí, que estén escuchando, démele el share, comparta, porque especialmente este tipo de estudio levanta mucho el deseo de aprender de Dios, de conocer de Dios, de meterse más con Dios. Ante el mundo que estamos viviendo, ante todo este descalabro que existe, es glorioso saber que tú estás buscando a Dios. Así que cuando me le dejes ese share, envíaselo a cuanta persona haya. Creo que ahora yo me estaba diciendo el hermano José, mi escudero, que él entró ayer y no podía compartir porque aparecía un nombre, pero que al ladito había una flechita. Tú tocabas la flecha y entonces ahí podía compartir con todo el mundo. Es que ahora han cambiado las actualizaciones de Facebook. Lo han cambiado. Hay mucha gente que me ha escribido y no van a dar live, pero es que tienen que siempre entrar. Siempre, siempre. Y si no, también lo que pueden hacer es copiar el enlace del Facebook y lo ponen en su Facebook y ahí es lo mismo que compartir. Copiar el enlace en su Facebook. Exacto, de la predica. Exactamente, pero es que han cambiado mucho las cosas, por eso que usted tiene que ver, porque todo está dando un giro en Facebook. Yo espero que sea para bien. Ahora mismo los domingos, ya empezando desde el 22, no el otro, el 29. Desde el 28. 28, exacto. Aunque va a aparecer en vivo, no podemos como antes programarlo varias horas antes, sino que tenemos que tirarlo ahí a las 9 en punto de la noche. Pero nada, todas esas cosas las vamos superando, hermano. Tenemos que sobrepasar todo eso, ¿verdad? Ahora siempre va a salir. Va a salir. Usted, si tiene dudas, a las 9 en punto, usted entra aquí, hora de Puerto Rico. A los hermanos en los diferentes países, calculen las horas, ¿verdad? Pero en Puerto Rico y acá en el área del Caribe, las 9 de la noche. Entonces, mientras Dios me dé vida y fuerza a mí, a mi esposa, vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí. El compromiso lo hicimos con nuestro Señor y Él es bueno. Él es misericordioso, Él es bondadoso y Él es quien nos guía. Por eso lo hacemos con mucho amor y con carga en nuestro corazón, porque nosotros amamos lo más que Dios ama. ¿Sabe lo que es? Usted, las vidas, el Señor no está pendiente a templos de oro, pisos de mármol, eso no es lo... El oro en la Nueva Jerusalén, yo se lo he dicho a mi iglesia, lo usan para calle, para pisarlo. Lo que Dios más ama es usted, es su vida y por eso queremos que usted esté ahí, firme, buscando cada vez más del Señor. Recuerden que el ayuno esta vez va a ser el 26, ¿es correcto? Es correcto. El viernes 26. Viernes 26 estaremos ayunando y esta vez queremos hacer un ayuno muy especial por el pueblo de Nicaragua y por la persecución que ese pueblo está sufriendo, viviendo, pasando, que es horrible. Hermanos católicos, hermanos pentecostales, bautistas, encerrados en sus iglesias. Hoy vi una iglesia quemándola, una iglesia católica, quiero decirle que era católica, porque por ahí hablan muchas cosas, pero ahí usted está viendo hermanitos lindos, sacerdotes, no los dejaban salir encerrados y guardias así en las puertas que no los permitían salir de sus casas pastorales. Así que como tenemos que hacer ese ayuno y yo espero que usted me acompañe el viernes 26 ayuno a las 6 de la mañana estaremos clamando al Señor y pidiendo a Dios que mueva su bendición, su unción, su gracia, su misericordia y su poder. Dando gracias al Señor, ¿verdad? Pues por todo lo que Él siempre nos da. Siempre el culto, tenemos culto los viernes a las 7 y 30 en todas nuestras iglesias. Ahí estamos en ayuno, en oración, a veces en oración, pero los viernes siempre estamos orando. Ahí se, mire, están ocurriendo milagros, hermanos. Dios nos puso un compromiso desde el primer viernes del mes de enero. No hemos fallado, ahí hemos estado. Una sola vez me puse a dar un culto y Dios me cocotió, porque dio un culto y el Señor me dijo, no, Señor, yo no lo llamo a eso, usted tiene que orar. Y ahí rapidito empezamos, muchachos, y están viniendo milagros. Está llegando gente a la iglesia, ¿verdad, mi amor? Que nosotros no sabemos de dónde vienen. Yo no sé si es TikTok, no sabemos, a veces es por las redes sociales, a veces que se aparecen. Y la oración, la oración. Por eso es lo que quiero decir, que la oración, usted se acuerda cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿recuerda eso? Dice que la iglesia estaba unida en reunión espiritual orando, y esa oración mandó un ángel que le abrió la cárcel a Pedro. Pero imagínese de lo que estamos hablando, el poder de la oración. Hay muchas iglesias que no están orando. Si en su iglesia no está orando, empiece usted, mire, ve cómo se hace. Hablé con el pastor, vamos a un cultito de oración. Aunque haya uno, aunque haya dos, aunque usted y yo, usted y yo empezamos. Pero vamos a orar, porque la iglesia de Cristo necesita oración más que nunca antes. Todos los domingos, nuestro culto en la iglesia Cristo La Roca, estamos a las 10 de la mañana en la iglesia de San Jos, en Carolina. A las 1 y 30 de la tarde estamos en el barrio Tomás de Castro, número 2, en Caguas. A las 4 de la tarde estamos en el barrio Beatriz, allá en Calleja, esos callellanos que están a fuego, en el béisbol están felices porque van para el campeonato con Igor. Igor fue miembro de nuestra iglesia y lo amamos muchísimo y le pedimos a Dios que lo favorezca, que me lo bendiga y que me lo ayude en todo lo que haga, ¿verdad? Porque es un hermano que tiene un corazón más grande que él y mide que él mide como 6'4", pero tiene un corazón muy lindo de ayudar y de bendecir a todo el mundo. Que Dios lo guarde, lo prospere y lo bendiga cada día de su vida. Bueno, como ya les dije, mis queridos hermanos, hoy tengo un cumpleaños, perdónenme, no me voy a dejar ese cumpleaños. Bueno, hoy cumple un jovencito de nuestra iglesia muy lindo que se ha ido superando en la vida, ha pasado tiempos difíciles en su niñez, ¿verdad? Pasó momentos fuertes, pero tenía una madre maravillosa, su mamá Jameris, su padrastro Erwin, que ha estado ahí, ¿verdad? Dándole la mano siempre, especialmente su mamá, que eso ha sido un soldado de fila al ladito. Hoy cumpleaños, Jenser, Jenser Casillas. Vamos a enviarle los bizcochitos a Jenser, vamos a enviarle a los bizcochitos. Él es un, debe estar como por los 17, 18 años, ¿verdad? Ya le está, está gratisito, ya, ya está en la parte final. Y a Mary, si tú estás por ahí, bueno, a lo mejor se lo están celebrando, pero si tú estás por ahí, a Mary, mandanos a ver, siempre mandanos cuánto cumple Jenser, ¿verdad? Es un balbero, balbero no, estilista, una cosa tremenda, tiene un arte, el mismo don de la mamá, porque la mamá también es un estilista también. Y Erwin es un hombre de mil quilates, es un hombre, mire, que Dios ha hecho una obra, oía yo su testimonio, maravilloso testimonio, él ama a Dios. Se están preparando en el instituto, porque ellos anhelan más de Cristo, ahí viene ya pronto, 17 años, felicidades, Jenser, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo cuide, me lo proteja. Y envío, mire, una oración para que se convierta en el estilista más reconocido en todo el Caribe. Viste cómo te tiré, para que vayas para arriba, que yo voy a ti, tú eres de los buenos, y nadie me lo quita. Que Dios te bendiga mucho, Jenser, te amo. Él es un muchacho, no de muchas palabras, calladito, así, pero tiene un corazón muy lindo. Y yo tengo mucha fe en él, tengo mucha fe en la obra y en lo que su mamá ha sembrado en su corazón, igual que su padrastro Erwin. Mil bendiciones a Jenser. ¿Había alguien más, mamá, que cumpleaños solamente? Sí, la mamá de Bianca, la mamá de Bianca, Mirna Figueroa. Mirna Figueroa, lo que pasa es que yo creo que Mirna empezó a trabajar de noche, mi amor. Mirna Figueroa. Pero Mirna, Mirna, te amamos, tú eres una bendición también. Es la mamá de nuestra bella Bianca, es una hija que Dios me ha regalado, que es hija del hermano Félix. ¿Cuál es el apellido de Félix, mami? Morales. De Félix Morales, que eso es, mire, eso es querido. Félix sabe que lo queremos un montón y es un padre excepcional con su hija, yo sé. Yo conozco el testimonio de amor de Félix. Así que, a todos, mil felicidades. Bueno, nos vamos, vamos para Apocalipsis. Todo el mundo preparado, que hoy es fuerte, hermano. No quiero que nadie empiece a asustarse. Ay, pastor, ay, que me da un miedo. Después me escriben a las dos de la mañana. Ay, pastor, que tengo un miedo, que soñé con una bestia que venía y de momento se me apareció la suegra. No, señor, que prenda al diablo, hermano, no. No, no, no se pongan con esas cosas. Vamos a mirar la palabra de Dios. Y usted va a ver, tranquilo, porque el señor nos dijo bien claro en Apocalipsis. A mi iglesia, yo lo libraré de la hora mala que ha de llegar. Nunca se olvide de eso, ¿ok? Padre, te damos gracias por la bendición que tú nos concedes en esta noche de recibir tu palabra. Espíritu de revelación, venga, señor, sobre tu pueblo y pueda entender lo que hoy tú quieres revelarle. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como todo maestro, cada uno tiene su estilo. Mi estilo es que siempre repaso lo que di. Voy a ir rapidito ahora. Si usted no lo había oído, búsquese los programas anteriores de martes y ahí están explicados con mucho, mucho, mucho cuidado todos y detalles. Pero ahora voy rapidito porque es un repaso. Empezamos. Y mi amada pastora bella, Stephanie, va a estar leyendo los versos en Apocalipsis, capítulo 13, verso 1. Así dice el señor. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Ahí vemos cuatro diferentes cosas que menciona Apocalipsis, capítulo 13, verso 1. Aunque yo sé que ya ustedes la saben, la repetimos rapidito. Cuando dice que subió del mar, no es que es un pez, no es que es un pulpo, un tiburón. No es que es un... dice que es una bestia, pero tampoco es un animal. Subir del mar en Apocalipsis 17, 15 nos los explica inmediatamente. ¿Qué dice, mi vida? Me dijo también. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Como Apocalipsis usa mucho los simbolismos, por eso es que hay que estudiar Apocalipsis con un maestro que le enseñe la palabra con claridad, no porque te confunde. Ve, el mismo capítulo 17, verso 15, explicó que el mar, subir del mar, es una persona que sube entre la multitud de pueblos, naciones, muchedumbres o lenguas. Dice que tenía siete cabezas. Esas siete cabezas, ya yo le expliqué a ustedes, eran siete montes. Vamos a ver Apocalipsis 17, verso 9. ¿Qué dice el verso 9? Esto, para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Hay un lugar donde hay siete montes, donde se asienta ese reino que va a surgir final. Esos siete montes están, precisan, aguantando a Roma. Roma es ese sitio. Yo le leí la semana pasada los nombres de los siete montes. No lo voy a decir ahora porque voy en un repaso, pero ya usted sabe que ahí está hablando que esa mujer que está allí, que tenía siete cabezas, y el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, verso 9, nos dice que las siete cabezas eran siete montes. Y también eran siete, ¿qué? Siete reyes o reinados. Y ahí hablamos que fueron los imperios que habían habido antes. Estaba el imperio egipcio, el imperio de Asiria, el imperio babilónico, el imperio de Persia, el imperio de Macedonia y el imperio romano. Fíjense que esos son seis, pero el séptimo, que es el que está hablando Apocalipsis, es que de él final se levanta un imperio más, de ese que había supuestamente muerto, el imperio romano. ¿Cuál es el que se levantó allí? Donde están los siete montes. En Roma, el mercado común europeo, un mercado unido, ¿verdad? Que es como si fueran los Estados Unidos de América, pero estos son estados unidos, ¿verdad? Pero independientes. Ahí está Alemania, Francia, Polonia, estaba Inglaterra, Inglaterra se salió, está España también, ¿verdad? Y usted va viendo diferentes cada uno. Ahora mismo hay 27 países que están unidos, ligados unos con otros. Los diez cuernos que aparecen también nos lo explica el capítulo 17 en el verso 12. ¿Qué son esos diez cuernos, mi amor? ¿Qué dice? Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Cuando Juan da la profecía, en ese momento no habían recibido reino, porque no estaba cumplida la parte que hoy usted y yo vemos. Ahora el mercado común europeo existe y ahora hay 27 reinos que están allí. Pero ahí está diciendo que esa bestia solamente va a haber diez reinos. Si usted ha ido viendo, ya se fue, en el Bedfield se fue, ¿verdad? Inglaterra se sale. Entonces empieza poco a poco a desmembrarse ese reino y eso es lo que va a ocurrir ahora. Usted lo va a empezar a ver. Puede ser de momento, no tiene que esperar. A lo mejor 16 países se van de momento, 17 países y quedan 10 naciones de cantazo en una sola hora. Ahí no está hablando de esos 10 que son esas 10 cuernos, ¿verdad? Que cada uno tiene. También dice el verso 13 de Apocalipsis 17. Mire lo que nos define. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Cuando esos 10 estén solitos, unidos, los 10 cogerán el poder y se lo darán a la bestia. La bestia, para que usted entienda bien, es el anticristo. Pero la bestia no es un animal. Bestia se describe el carácter de ese ser que va a surgir, ese líder final, que será un carácter inmisericorde, será un carácter terrible, será una persona ególatra que solamente, mírenme a mí, yo soy lo mejor, ¿tú entiendes? Es preponderante por completo de muchas maneras y trabajará. Cuidado que nadie se confunda, porque los primeros tres años de la gran tribulación, él mostrará paz. Él es un líder reconciliador, él buscará las religiones y todo. Nadie se confunda, porque cuando aparezca el anticristo va a tener unos cuernos, va a ser malos. No, él va a ser bueno. Él es el que va a traer como una especie de solución a la tierra, ¿verdad? Pero ahí es que vienen sus condiciones. Cuando describe la palabra bestia, está describiendo su carácter. Y Daniel, capítulo 11, el verso 37, nos describe de este ser llamado el anticristo. ¿Qué dice? Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. No honrará padre y madre, ni al Dios de sus padres. O sea, es un tipo malo, un tipo malo de verdad. Aparte de eso, no va a buscar el amor de las mujeres. Vemos una tendencia hacia el homosexualismo, porque usted cree que hay tanta fuerza y poder del homosexualismo en este tiempo, porque es que de ahí viene este poder infernal. Por eso es que se ha movido toda esta área. Aparte de eso, no respetará a Dios alguno. O sea, que no tendrá religión y no le importará nada de eso. Tan pronto el centrónico, a los tres años y medio de la gran tribulación, fuera Dios, aquí el Dios soy yo, me adoran a mí, adoran al diablo, pero a mí me van a buscar. Y por todo, además, dice que él también se engrandecerá. Ve, buscando la gloria para él, la honra para él, todo para él. Como a lo contrario que nosotros los cristianos hacemos, que siempre decimos la gloria es de Dios, la honra es de Dios. Este hombre buscará la gloria para él, la honra solamente para él. Luego vimos cuál será el propósito del anticristo. Acuérdense que el anticristo es esa bestia que aparece en Apocalipsis 13.1, que salió de la arena del mar, subió del mar. Dice, una bestia que tenía siete cabezas, diez cuernos, y en sus cuernos, diez coronas. Así que usted está viendo ahí el carácter de este ser humano. Ya lo describimos. Ahora vamos a ver el propósito del Daniel, capítulo 7, versos 23 y 24. Voy rápido porque todo esto ya yo lo di. Esto es cuestión. Usted quiere buscar, pues busque el martes pasado y el otro martes anterior. Y ahí están explicaditos despacito, despacito, despacito. Vamos a ver qué dice Daniel 7, 23 y 24. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. El verso 23 nos dice con claridad que esta cuarta bestia será un cuarto reino, un cuarto poder, que se va a ver, vamos a explicarlo, lo vas a ver en Daniel con más calma, y ahorita lo explico con más calma, que será diferente a todos los anteriores. Mire que los babilónicos fueron terribles, los de Asiria, los de Egipto, los de Persia, Macedonia, y aún el imperio romano primero, que fue horrible. Pero este último que se levantará será mucho, pero mucho, pero mucho más terrible, más sangriento, más destructor que todos los anteriores. Ese será su propósito. Y en el verso 24 dice que los diez cuernos significan diez reinos, o sea, diez naciones con poder y autoridad. Se levantarán de ahí diez reyes y, dice, tras ellos se levantará otro. ¿Quién es ese otro? El anticristo, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. Todo eso lo dimos en la primera clase. Vamos ahora a la segunda de las clases que compartimos y que estuvimos, hablamos. Ahí ya sabes, salió del mal, es un ser humano, describe las cabezas, describe el lugar donde viene, que es el mercado común europeo, describe todos los reinados antes, describe también que nace ahora ese nuevo imperio. Hablamos de su carácter, que es déspota, terrible, tendencia homosexual, no buscará el amor de mujeres, no respetará a padres ni a Dios alguno. Y por último, está describiendo en su carácter que es sin misericordia, o sea, inmisericordia, ególatra. Y él desarrollará toda la, mírenme a mí, honrenme a mí, cuírenme a mí. Vamos ahora a Apocalipsis 13.2, que continúa siendo repaso de la semana pasada. 13.2, ¿qué dice? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Cuando vemos eso, nuevamente se usan los símbolos, y esos símbolos hay que entenderlos y no confundirnos. Primeramente, ¿quién es el dragón que le da todo poder y toda autoridad? Porque dice que el dragón le dio poder a esa bestia, o sea, al anticristo. El dragón también lo dice la Biblia, ¿dónde? Apocalipsis 12.9. Vamos a buscar un momentito, ¿qué es o quién es el dragón? Apocalipsis 12.9, dice así. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién es el gran dragón? Ahí lo dice, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. O sea, ¿quién le va a dar poder al anticristo? El Diablo, Satanás. Eso no me lo invento, yo lo dice Apocalipsis 12.9, corroborando con claridad lo que nos explicaba Apocalipsis 13, el verso 2. Se le entregó el poder, ¿y qué ocurre? Vamos a ver, porque ese animal tiene tres diferentes cualidades de animales. Hay uno que es un leopardo, hay uno que es un oso, hay otro que es un león. El leopardo se asoció siempre con el impredio de los griegos. ¿Por qué? Porque tuvo una gran velocidad, se expandió muchísimo por el mundo. Pero si usted sabe y ha visto la naturaleza, el leopardo no es un animal fuerte, es como un gato grande, no es tan fuerte como un león, no es tan fuerte como un oso. Y eso fue lo que pasó con los griegos. A pesar de que se expandieron mucho, no eran tan fuertes y el imperio cayó. El segundo de las cualidades es que era un oso, esos son los medopersas. Comparan porque era una fuerza brutal, pero los medopersas, los persas eran brutos, eran como los vikingos, era una cosa terrible, mataban a quien fuera, no tenían, pero no tenían pensamiento. Fíjense que el primero, leopardo, era inteligencia, el oso, fuerza bruta. Y el último que se ve ahí en Apocalipsis 13.2 es el león. Pero el león, a diferencia del oso, tiene la fuerza bruta, pero también tiene la inteligencia para cazar, para atacar, para planear cómo buscar todo lo que tiene que hacer. Así que une esas tres cualidades. Esas tres cualidades las va a tener este imperio final, que se llama el mercado común europeo, dirigido, no ahora, no ahora, cuando esté dirigido por el anticristo. Será ligero, rápido, se moverá, inteligentísimo, tendrá la fuerza bruta de ejércitos y cañones y tendrá la autoridad de un león para destruir todo lo que se enfrente en medio de ellos. Seguimos adelante en Apocalipsis capítulo 13, el verso 3. Vamos a ver el verso 3, ¿qué dice? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Una de esas bestias que herida de muerte. ¿Quién fue el imperio que fue herido de muerte? ¿Cuál fue? El imperio romano. Cuando se quemó, ¿te acuerdas que Nerón quemó todo y destruyó todo y todo desapareció? Pero ahora el imperio romano vuelve a resucitar. ¿Dónde? Mercado común europeo. ¿Dónde está el mercado común europeo? En Europa, lógico, Roma está los siete mondes, su base, donde comenzó todo. Y ahí surge este poder. Pero mire qué cosa más grande. Ahí dice con claridad que él vio que estaba herida de muerte esa cabeza. O sea, que el imperio supuestamente había muerto. Pero ahora, ¿qué ocurre? Empieza a resucitar. ¿Por qué utilizará eso de resucitar? Acuérdese que Cristo resucitó. Cristo resucitó a Lázaro. Es una señal de poder, de autoridad, de gloria, de fuerza. Cuando los seres humanos sin Cristo vean este poder resucitar, dirán, definitivamente esto es algo glorioso, algo poderoso, algo enigmático, pero hay que seguirlo. Y serán engañados por ese espíritu de confusión. Apocalipsis capítulo 13, verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Adoraron al dragón. ¿Quién era el dragón? Mi amor, ¿quién era el dragón? Satanás. Y dice, además que adoraron al dragón que le había dado la autoridad a la bestia, también adoraron a la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo, ya usted sabe, ahí tiene al dragón, ahí tiene al anticristo y todo el mundo adorándolo, todo el mundo rindiéndole pleitesía, gloria, honra y honor. ¿Quién como la bestia decían y quién podrá luchar contra ella? Ese es el poder del anticristo en ese momento final que va a estar ocurriendo durante la gran tribulación, durante los primeros tres años y medio. El verso 5 y el verso 6, y fue donde terminamos la semana pasada, 5 y 6, ¿qué dice? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Exacto. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le dio una autoridad y esa autoridad primera dura 42 meses, eso es exactamente tres años y medio. ¿Por qué es importante? Porque los próximos tres años y medio es la hecatombe, es el final, es cuando ya se sueltan los sellos, el séptimo sello, y ahí viene terremotos, muerte, sufrimiento, dolor, persecución, angustia, todo lo que usted se pueda imaginar. Va a venir sobre toda la tierra. Millones de personas morirán, serán calcinados, envenenados, muertos, perseguidos y destruidos. Millones de personas morirán de esa manera. Pero recuerde que mientras esté los primeros tres años y medio, él se verá elocuente, poderoso, la gente dirá gloria, él es lo mejor. Pero justamente a los tres años y medio, se parará y dirá si acabó. Ahora todo el mundo me adora a mí, adora al diablo y a seguirme, porque si no los mato a cada uno de ustedes. Hoy comenzamos con la última parte del Apocalipsis 13. Vamos a ver ahora el verso 7. ¿Qué va a pasar? Dice así. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le permitió. ¿Quién se lo permitió? ¿Quién es el que permite? ¿Quién se lo permitió? Dios. Dios. Sí, Dios. Porque es que esto es parte de un juicio final. ¿Entiendes? Por eso es que hay gente. Ay, hermano, yo me puedo quedar en la gran tribulación. Yo la paso. Ah, sí. Pues oye lo que va a pasar ahora en la gran tribulación. Mejor prepárate para cuando Cristo venga. Bautízate en las aguas. Bautízate en el espíritu. Prepárate para cuando Cristo venga. Mira lo que dice aquí. Hará guerra contra los santos. ¿Quiénes serán los santos? Porque ya nosotros no fuimos. Pues todos los cristianos que se queden, que no se dejen sellar con el 666. Los santos de la gran tribulación serán aquellos que no se fueron en el rapto y serán santificados por el testimonio de ellos. Porque los que se fueron, fueron santificados por el testimonio de Cristo. Pero estos serán por santificarse porque van a tener que ser martires. Ahora yo le voy a hacer una pregunta y usted me contesta. Usted, ponga a alguien que usted conozca cristiano, se quedó. ¿Usted seguirá siendo cristiano, mi querido amigo o hermano? Si el presidente se levanta y decreta, cierren todas las iglesias. Las queman, persigan a los pastores, persigan a los sacerdotes y persigan a todo aquel que se llame cristiano. Persíganlo a muerte. ¿Usted va a permanecer siendo cristiano? Bueno, ¿cuál es el problema? Es que habrá un estilo de vida anticristiano. El que está ocurriendo ahora, mi hermano, escúcheme. Por eso es que todo el mundo habla. No, la iglesia. Yo no tengo que ir a la iglesia. Yo no creo en pastores. Yo no creo. Porque un estilo anticristiano es en contra de la palabra viva de Dios. Porque ellos odiarán y perseguirán a los santos de la gran tribulación. Eso usted no se puede olvidar de eso. Las religiones del mundo se van a unir para acabar con el cristianismo bíblico. Mire lo que yo dije ahora, porque es que el anticristo va a reunir todas las... Pero no estoy hablando las cristianas, Hare Krishna, espiritismo, espiritismo científico. Sí, 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 todos, jurado. Porque lo que busca ver la gloria para él. Al final en la gran tribulación va a haber una religión. Como en el cielo va a haber un solo rebaño. El diablo quiere imitar todo. Habrá una sola religión. Pero no será la religión de Cristo. Será una religión antibíblica. Que lo que predicarán no tendrá nada que ver con lo que Cristo enseñó en la palabra del Señor. No tendrá nada que ver. El que usa la vida, Biblia, para predicar la verdad, será perseguido. Será matado. Será torturado. Será echado en aceite hirviendo. Será una cosa terrible viendo sus hijos morir. ¿Usted cree que podrá permanecer? ¿No sería mejor prepararnos para el rapto e irnos antes? Mire lo que dice el libro de Daniel, capítulo 7, el verso 20 y el verso 21. Escuche bien, 20 y 21. ¿Qué dice? Así mismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual había caído tres. Tres. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Grandes cosas. Y parecía más grande que sus compañeros. Fíjate bien, ese último ya es el anticristo grande y hablaba grandes cosas y era más grande que todos los demás. ¿Qué dice el verso 21? Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. La única manera de ser salvo en la gran tribulación es que usted se pare por Cristo y se vuelva mártir. Lo despedacen vivo, despedacen a tus hijos frente a ti para que tú niegues a Cristo. No comerás, no podrás comprar nada, no tendrás techo, serás perseguido constantemente por dondequiera te meta. Te buscarán en todo momento persecución directa del anticristo contra todo cristiano que se quede en ese tiempo. Vamos ahora a Apocalipsis 13, mi amor, el verso 8 y el verso 9. Volvemos al libro de Apocalipsis 13, donde estamos estudiando. Te dejes eso en el corazón, Apocalipsis 13, 8 y 9. ¿Qué dice? Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Cuando la Biblia dice, si alguno tiene oído, oiga, oiga. ¿Usted qué me está oyendo? Oiga. Porque aquí está diciendo que los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Usted se acuerda que usted y yo hemos hecho esa oración. Y si usted aceptó a Cristo como su salvador, su nombre fue inscrito en el libro de la vida del Cordero. Allí está su nombre. Y nunca jamás será borrado. Lo que es de Cristo es de Cristo y nadie se lo podrá robar. Pero, ¿qué sucedió con esta generación? ¿Qué le pasó a esta generación? Mire lo que le pasó a Juan, capítulo 1. Vaya conmigo del verso 9 al verso 13. 9 al 13. Y usted va a ver lo que le pasó a esta generación que tú y yo estamos viviendo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Este mundo que está ahora. Estos jóvenes de Barbón y estos jóvenes de... No conoció nada de Cristo. No conoció nada de Dios. ¿Qué dice después? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y no lo recibieron. Rechazaron a Jesucristo. Rechazaron al Hijo de Dios. Rechazaron la puerta. Rechazaron la puerta de entrada. El camino de verdad a la salvación. Por eso es que el Señor los entrega a este juicio tan malo final. Porque cuando tenía el raciocinio, ellos rechazaron a Dios. ¿Qué dice después 12 y 13? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Sino de Dios. A todos. ¿Cuántos? Levánteme las manos a los que han recibido a Cristo como su salvador personal. Alabanza. Levántela alto, que lo vea en el cielo. Aquí estoy, papá. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? Que usted no fue engendrado como hijo de Dios. Por voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni voluntad de ningún hombre. Por la voluntad de Dios. Alaba alma mía. Usted es salvo porque Dios quiso que usted fuera salvo. Y su nombre está inscrito en el poderoso libro de la vida. Por eso es que Dios tiene un plan contigo. En vez de estar quejándote y llorar. No, es que no se me dio esto. Ay, que no puedo más. Mire, levántese en medio de la crisis. Y proclame, aunque tenga prueba, aunque haya fuego, aunque haya dolor. El Cristo que yo le sirvo me salvó. Y muy pronto vendrá por su iglesia. Y yo soy parte de esa iglesia maravillosa. Gloria a Dios. Seguimos Apocalipsis en el capítulo 13, en el verso 10. Recuerde que los que van a vivir el dolor de la gran tribulación. Fue todo aquel que no había aceptado a Jesús como su salvador. Y se puso a adorar a Satanás. Adorar a ídolos. Como ahora adoran a hombres. Como ese hombre Bad Bunny. Como muchos otros. Lo adoran porque lo adoran. En realidad, todo lo que él diga, todo lo que haga, lo imitan. Porque ya el espíritu del anticristo está sobre la tierra. Verso 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esto usted tiene que entenderlo. ¿Qué quiere decir eso? Que parece como algo raro de palabras, ¿verdad? Que se enreda. El que no adora a la bestia, vivirá la cárcel. Vivirá la tortura. Vivirá la persecución. Vivirá la muerte de sus seres amados. Vivirá que se lo querrán consumir vivo. Vivirá el hambre. Todo dolor. Hasta que llegue la muerte. Porque quiero decirle. Que antes de que terminen los tres años y medio. Todos los cristianos que no se dejen sellar. Y pasen la gran tribulación. Se les cortará la cabeza al final. Ese será el último golpe de Satanás. Serán decapitados. Y entonces irán al cielo. Yo quiero hacerte una pregunta. Piénsala la que te voy a hacer ahora. Escúchame. Si tú te quedaste en el rapto. Y empiezan a perseguir los cristianos. Si quisieran meterte en la cárcel a ti por ser cristiano. Ellos tendrían suficiente prueba de que tú eres cristiano. Tú has dado suficiente prueba de que eres cristiano. O tú eres de los cristianos que faltan los cultos los domingos. Porque estoy haciendo una mudanza. O porque me invitó el abuelo mío o el tío mío a algo. O tú eres de los cristianos que no oran. Que no lees Biblia. Yo sé que los que están pegados conmigo me entienden. Yo tengo que dejar esto para la posteridad hermano. Acuérdense que esto se queda grabado y lo va a oír gente el año que viene. Dentro de dos años. Yo no sé. Y no sé cuándo. Pero el que me esté escuchando a la hora, el día y el momento que me esté escuchando. Hay testimonio tuyo. De que eres cristiano. O en tu trabajo nadie sabe que tú eres cristiano. O los relajos y los vacilones que tú tienes son iguales que los impíos. O la vida que tú haces la misma vida que hacen los pecadores. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 12 y el verso 13. ¿Qué dice mi amor? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso es lo que viene hermano. Eso es lo que viene sobre toda la tierra. Continúo porque voy a terminar hoy. Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ojo, porque ahora viene otra bestia. Estaba el dragón, estaba la bestia que subió del mar y ahora viene otra. La palabra otra significa que es de la misma clase, pero no es el mismo que estaba anterior. ¿Quién estaba? El dragón, que es el diablo. ¿Quién estaba? La bestia, que es el anticristo. Y el último se llama el falso profeta. El falso profeta es una falsificación. Si usted lo ve, padre, hijo y espíritu santo. ¿Qué hizo el diablo? Satanás, anticristo y el falso profeta. Siempre el diablo queriendo imitar a Dios en toda su esplendor, ¿verdad? Esos dos cuernos son semejantes a un cordero. Este último es un líder espiritual que reunirá religiones extrañas que no adoran espiritistas, budistas, el otro, aquello, y los pondrá todos al servicio del anticristo. Habla, dice, como un dragón. Parece ser inofensivo hasta cuando abra la boca. Hasta cuando abra la boca. ¿Qué dice Apocalipsis 13, 12? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 13, 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Es el líder espiritual. Obligará a sus seguidores a adorar la bestia. Apocalipsis 13, 12. Llevará al pueblo a la idolatría, a adorar hombres, a adorar personas, y en este caso al mismo anticristo. ¿Qué hace el falso profeta? Enseñará a alejarse de Dios. Enseñará a que adoren a la bestia y que convenzan a todos de que adoren a la bestia. Influenciará al pueblo. Ahí están todos, hermano. Ahí está Satanás, poder mayor. Está el líder político, que es el anticristo. Y está el líder religioso, que es el falso profeta. Ahora, ¿qué dice el verso 13? Verso 13 de Apocalipsis 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esa señal impresionante. Fuego del cielo va a bajar. Imagínense que usted viendo eso, ¿no se acuerda a qué se le parece Moisés? ¿Se acuerda en Egipto que todas las señales que él hizo? ¿Se acuerda de eso? José cuando en Gabaón detuvo el sol y la luna. ¿Se acuerda de eso? O sea, está imitando todo lo que le dio para que la gente caiga en el engaño. Hará descender fuego del cielo a la tierra. Es un engañador. Señor, cuidado, óigame, cuidado aquellos que están siguiendo los milagreros. Escúcheme, o los conciertos, porque ahora hay gente que no va a las iglesias, pero si va a los conciertos donde están y grandes fuegos artificiales y los artistas mejores. Entonces, cuidado, mire lo que dice Deuteronomio 13 del 1 al 3, preste oído, preste oído, mire lo que dice. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciara señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Os está probando. Mira lo que dice ahí. Dios te está probando para saber si amas a Jehová más con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuidado, cristianos, los que están detrás de los milagreros, detrás de los conciertos y se han alejado de las iglesias, de servir a Dios con el pobre, de darle comida al deambulante, de visitar al enfermo y al anciano. ¿Puede alabarlo todavía o todavía no lo puede alabar? ¿Usted quería Apocalipsis 13? Apocalipsis 13 se lo voy a dar. Cuidado que lo que hay es un engaño final dentro de las iglesias y la gente está cayendo de tonta porque no está viendo, buscando milagros, buscando. Cosas que yo siento, que yo siento. Cumpla la palabra de Dios porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve en la cárcel y me visitaste, porque estuve enfermo y me fuiste a ver. Cumpla esa palabra y olvídese de estar buscando los milagreros. En mi culto yo doy 20 cultos y no hay un milagro. De momento Dios da un milagro, no es que Dios se glorifica, pero el que venga a mí buscando milagros tiene un problema. El milagro lo hace el Dios de los cielos. Yo no me vendo como el pastor de los milagros, el pastor. No, señor, yo predico la palabra de Dios, envío la palabra de Dios y el que la quiera recibir, que la reciba. Usted se quiere ir detrás de los milagreros, detrás de los conciertos, envolverse y no hacer lo que Dios le pide. Eso es problema, pero Dios lo está probando a usted para ver si usted ama a Dios con todo su corazón, toda su alma y toda su fuerza. Verso 14, Apocalipsis 13, 14, ¿qué dice? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Los engañó, los confundió y el falso profeta mandó a hacer una imagen. Adórenlo, 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 imágenes, adoren a la imagen, adoren la imagen, porque esa imagen va a pasar algo con ella. Usted adore a Dios, arrodíllese ante Dios, clame a Dios y al único intercesor entre Dios y los hombres, el Cristo de la gloria. Apocalipsis 13, 15, ¿qué dice Apocalipsis 13, 15? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. De momento la imagen cogió vida, imagínate, todo el mundo dijo, wow, esto es glorioso. Y empezaron a adorar al anticristo, a adorar al diablo, a adorar todo lo que estaba, todo adorando. Verso 16, 17, ¿qué dice? Y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Atienda. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ese anticristo estableció que solamente los que tuvieran la marca en la mano derecha, que es esta, estoy al revés, y esta de aquí en la frente, el 666, controlaba con eso toda la humanidad, políticamente, socialmente, económicamente y religiosamente. Y tú no te ibas a perder si con esa marca no se pierden, y eso es fácil, mira, usted tiene un iPhone, dele a su esposa el iPhone, ¿qué es usted con el iPhone? Aquí hay una cosita que tú la aprietas y tu mujer sabe dónde tú estás, sabe. Donde te metiste, ya sabe, porque ahora es así, se le pierde un perro ahora, ¿qué le ponen a los perros ahora? A un chip, y el perro, y usted lo busca y el perro aparece, mira, por allá, por Hayuya, y usted encuentra al perro. Con el chip encuentra al perro. Ahora la salud te está diciendo a todos los viejitos que es que se le olvida todo, vamos a ponerle un chip, vamos a ponerle un chip donde está grabado todo lo que han vivido, lo que han pasado, lo que han sufrido, todo y cada una de las cosas que ha pasado por médico, ahí está, ya no tiene que hacer, para comprar, ya hay países en Europa que tienen los chips, ya no usan las tarjetas porque las tarjetas las pierden, o se las roban, ellos pasan la mano con el chip y ahí pasa la compra. Tu banco tiene tu información completa, va a haber un monopolio comercial, va a haber una dictadura mundial, mi querido hermano, y por último, y el último verso, 18, dice así. Aquí hay sabiduría. Sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es su número, número de hombre, y su número es 666. Ese va a ser el número que le van a poner en la frente, en la mano derecha. Olvídese que si la vacuna es la, eso es, mire, es una brutalidad. Quien diga tal cosa no conoce la palabra de Dios. ¿Cómo tú vas a decir que la vacuna es el 666 o es el chip que te ponen? No pueden hacer eso sin tu consentimiento y entendimiento porque no se pueden burlar de ti, tú teniendo el Espíritu Santo de Dios. No, Dios no va a permitir eso, hermano. El 666 en la frente, 666 en la mano derecha. ¿Y qué significa el 666? Hay mil definiciones, pero para mí es sencillo, hermano. El 6 es el número que indica la imperfección. El 7 indica la perfección. 7, 7, 7 sería la perfección completa. 6, 6, 6 sería la imperfección completa. ¿Qué significa esos tres? Es el diablo, el anticristo y el falso profeta. ¿Entendió? Perdone que hoy me alargué un poquito, hermano, un poquito más, pero termino con este mensaje para la iglesia de Cristo. Tiene que haber un conocimiento de esto. Y usted que me está oyendo, quiero decirle que es un privilegiado. Millones de personas en el mundo murieron sin oír esta palabra jamás. Cristianos jamás la oyeron. Millones de personas vivan hoy en este mundo que existen. Más de 7 mil millones de personas jamás han oído esta palabra. Y usted la oyó. ¿Y usted por qué cree que la oyó? Porque usted es un escogido de la Nueva Jerusalén. Porque usted ha sido llamado para irse el día del rapto. Pero usted está viviendo una vida piadosa. Usted tiene el corazón blando. Usted bendice. Usted ayuda. Como hablamos ayer, que ayer no le gustó mucho. A dos o tres le cayó mal. Rápido empezaron a tirarme palos. Mira que una dijo que yo tenía una boutique. Ay, Dios mío. Mire, yo tenía una tienda de música. No era una boutique. Pero cuando Cristo me llamó, yo vendí toda mi riqueza. Y me hice pobre para mi Señor. Y viví 10 años en total y completa pobreza, hermano. Pasando hambre y necesidad con ratas brincándonos por encima. Sí, Señor. Este que le está hablando aquí ahora. Una cosa es el pasado. Porque Dios a mí me prosperó y me bendijo. Tenía casa, tenía de todo. Tenía dinero, tenía buenos carros. Pero Él me dijo, véndelo todo. Dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Usted está dormido espiritualmente? Despierte. Despierte. Porque necesita despertar. Y por último, predique a Cristo. Predique. Úsenme esos Facebook. No me pongan las fiestas en los Facebook. No me pongan que si estaba bebiendo cerveza. Señor, que es brindar el diablo. Mire, he cogido dos o tres viendo hasta con una botella de Juan. Los he visto en una esquina. Y la foto aparece en la botella. Y ellos ni cuenta se dieron. Cristiano, digo cristino. Vamos a enderezarnos, iglesia. Vamos a meternos con Dios. Vamos a buscar más de Dios. Es el tiempo final. Padre, gracias. Te doy por esta enseñanza. Capítulo 13 del libro Apocalipsis terminado. He cumplido con lo que tú me has pedido y no he escondido la palabra a nadie. Porque ellos decidirán lo que tienen que hacer, Señor. Están en tus manos. Así, oh Dios, te pido que bendiga y obre. Salva, sana y bendice. Que tu nombre no esté escrito en el libro de la vida. Ay, mijo. Haz esta oración conmigo. Arrepéntete hoy. Diga conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Entra en mi corazón. Sana mi herida. Y escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Allí están poniéndolo ahora. Tranquilo. Que cuando esa trompeta suene, usted se va con Cristo. Adiós.